Hola, estamos aquí con el cadete femenino y con su entrenadora, ya muy famosa ya en las redes de aquí, Vero, que no me quería salir. ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo va el equipo? Bueno, está siendo un año bastante complicado, ya que la mayoría, la gran mayoría, son de primer año. Tenemos tres de segundo año, lo que pasa es que están ayudando al juvenil. Y bueno, nos estamos enfrentando a grandes equipos de una liga bastante fuerte. Equipos que ya anteriormente han estado jugando campeonatos de España y bueno, está siendo un año duro, pero bonito. Bueno, vamos a presentar a todos aquí, todas tus chicas, y a ver qué nos van contando aquí. ¿Cómo te llamas? Paula. ¿Y de qué juegas? De pivote y lateral. Pues esto es una máquina ahí. Esto es... ¿Estás contenta con la temporada? Sí. ¿Y qué aspiraciones tienes? No sé qué es. ¿Estás en la internacional? Bueno, la... Bueno, la selección. Sí, con la valenciana. Bueno, eso es muy importante, ¿eh? Porque en chicas, sobre todo, es muy difícil de llegar, ¿eh? O sea que aquí tenemos una futura compañera de Vero en el primer equipo. Espero que sean todas. ¿Cómo te llamas tú? Paula. Paula. ¿Y qué tal? Bien. ¿Estás contenta de qué juegas? De extremo y de pivote. De extremo y de pivote. ¿La míster se porta bien o qué? Sí. ¿Sí? ¿No tenéis quejas de ella? No. ¿Tú no te llamas? Carla. ¿Carla y de qué juegas? De extremo. De extremo. ¿Izquierdo o derecho? Izquierdo. Pero, vale, izquierdo. A ver, ¿y qué tal llevas la temporada? ¿Mete muchos goles o no? Bueno, me cuesta un poco tirar, pero mejorar. ¿No te llegan muchas pelotas tampoco o qué? ¿La de la primera línea se las tiran todas? No. ¿No? ¿Tú que te querías esconder? ¿Cómo te llamas? Yaita. Yaita, ¿qué tal? Mía. Tienes cara de central, por lo menos. ¿Eh? Mira, es una cosa que he adivinado. Se te ve la cara. ¿Qué tal? No, pero habla un poquito, no te cortes. No, bueno, tampoco hace falta, ¿eh? ¿Estás contenta entonces con la temporada que llevas? Sí, a ver, nos cuesta, pero mejoramos, porque son más difíciles. Ah, pues si ya has dicho a la jefa que sois de primer año y tal, o sea, que el año que viene será vuestro año. Total. ¿Tú cómo te llamas? Ruth. ¿Y tú de qué juegas? De lateral y central. De la otra de las que se las tira todas, ¿no? ¿O pasáis a los extremos? No, no, pasáis. Pues de vez en cuando. De vez en cuando, ¿no? Pero de muy de vez en cuando, ¿no? Hola, ¿tú cómo te llamas? Sonia. ¿Y de qué juegas? De lateral y extremo. Otra. De lateral y extremo, madre mía. ¿Y a vosotros os veis al primer equipo jugar? Sí. ¿Sí? ¿Y quién te gusta ir del primer equipo como jugador? Pues no sé. No tienes ninguno ahí. ¿Y tú ves al primer equipo o no? Sí. ¿Y quién te gusta el primer equipo? Los porteros, obviamente. Ah, los porteros, muy bien. Ahí tú, pues está claro que juegas, que eres de portero, ¿no? Sí. ¿Cómo te llamas? Laura. ¿Y entre Mile y Darius, qué? Mile. ¿Mile? Vale, ya sabrán que me sabe. Bueno, ya te verás. ¿Tú cómo te llamas? Mireya. ¿Y de qué juegas tú? De lateral y de central. ¿Y estás contenta? Sí. Estás muy tímida hablando, pero yo creo que tienes que ir dentro y soltar los nervios, ¿verdad que sí? Bueno, me alegro que sigas progresando, ¿vale? ¿Tú cómo te llamas? Jaila. ¿Y qué tal? ¿Tú de qué juegas? De primera línea, pero sí, de todo lateral izquierdo. Lateral izquierdo. ¿Eres muy buena lanzadora o qué? Bueno, sí. Lo que se dejan las porteras, ¿no? Sí. Vaya. ¿Tú cómo te llamas? Ana. ¿Y de qué juegas tú? De extremo izquierdo. De extremo izquierdo. Muy bien. ¿A ti te gusta, ves al primer equipo, jugar? Sí. ¿Y quién es tu jugador favorito ahí? Pues... Digo el nombre. Sí, pues ya. Rubén. ¿Ah, Rubén Marchand? Sí. Ah, me alegro, ¿eh? Es que tienes seguidores también entre los infantiles, que no te creas que eres tú la única que lo mira bien. ¿Y tú cómo te llamas? Maribet. ¿Y de qué juegas? De Pivote. De Pivote. Y ahí es duro a esa posición, ¿no? Bueno. ¿Eh? ¿Dan caña en las defensas o qué? A veces. ¿Tú también eres de Rubén Marchand o de Salinas? De Rubén. De Rubén también. Vale. ¿Y tú? De Bano. ¿Y de qué juegas tú? De extremo izquierda. De extremo izquierda. ¿Y te gusta Emilio Esteban, Torrico? A mí me gusta Eloy. Ah, Eloy. Bueno, Eloy es un gran defensor. ¿Tú también defiendes mucho o no? Bueno, sí. Lo que se puede, ¿no? Intenta. Vale. Mira, que se nos quedaba una por aquí. ¿Cómo te llamas? Sofía. ¿De qué juegas? Pues extremo izquierdo. ¿Extremo? Izquierdo. ¿Y qué tal? Bien. ¿Bien? ¿Estás contenta? Sí. ¿Vas progresando? Sí. ¿Y el grupo de tus compañeras, ahora que no te oye nadie y se portan bien todas o qué? Sí, son buenas todas, son majas. Vale. Y por último aquí al segundo entrenador a Dani el Negro, porque ahora ya de negro tiene poco. ¿Qué tal el equipo de las niñas? Muy bien. Yo este año es como experiencia, porque estoy haciendo las prácticas del carnet y me lo saca este verano y muy bien, la verdad es que muy contento con las niñas. Como ha dicho Vero, es un año un poquito complicado porque es una categoría un poco superior, pero muy bien, muy contento con el trabajo de las niñas y con los resultados que están dando los entrenamientos y los partidos. Vale, para ayudarlas y sobre todo psicológicamente y animarlas cuando viene la derrota y pronto vendrán las victorias. No, y para eso estamos. Venga, muchas gracias a todas.